buenas noches bienvenidos a chiringuito uy hoy les vengo a explicar cómo cambiar y cómo colocar mi foto personal en mi reloj y cómo cambiar también colocar mis pantallas la que yo quiera entre la innumerable cantidad que tiene el w 68 más ultra o lo primero que tengo que hacer es saber que lo tengo que tener conectado al programa active pro ok una vez que estoy en el máctil pero si ahora acá me voy a equipo en equipo bajo ok y aquí tengo un día al marqués pero voy a ir a odial me meto acá espero que lea tengo una gran cantidad verdad si yo quiero cambiarlo por ejemplo por este tipo de vial le doy acá me van a saltar varios y yo escojo el que yo quiera por ejemplo quiero bajarle este seleccionó la zona donde estoy en este caso es argentina no es porque uruguay creo que no aparece así que pongo argentina que es la zona horaria le doy acá buenos aires y luego le doy a duma él empieza a bajar durante este proceso usted no debe interrumpir la carga lo dice aquí claramente porque se daña el reloj si usted interrumpe la carga y el reloj se daña es su responsabilidad nosotros no vamos a dar cuenta si fue por eso porque se va a quedar pegado en este estilo de pantalla y va a dar ese error entonces la garantía no aplica entonces usted tiene que tener cuidado que mientras esto esté usted mantenga esto encendido tocándolo aquí sin tocar más nada y validar que se esté instalando acá sin tocarle los botones ni nada simplemente esperando ok aquí está al 25% yo mientras tanto les voy a mostrar mientras él va bajando con el reloj w28 pro que es idéntico a este les voy a explicar cuáles cómo son las funciones de este reloj si usted presiona acá en este reloj w68 más pero voy a explicarlo aquí porque son idénticos en funcionamiento si usted presiona acá en su reloj verdad le va a salir el menú y usted con deslizarlo así simplemente usted lo puede mover sino también puede ser así y ahí lo reduce o lo agranda aquí si lo agranda mucho entra en el icono en el que está en este caso en el deporte ok estos relojes verdad tienen la facilidad de tener un menú rápido si usted le hace acá aquí le sale el menú y yo puedo ver verdad puede entrar aquí a sueño a pasos si voy a pasos veo cuántos pasos llevo este reloj evidentemente no lleva nada porque está recién sacado la caja si entró acá adentro ejercicios si entró acá entró a cambiar las formas de la pantalla pero donde el menú al clima y otras otras cosas por ahí ya está por terminar vamos a seguir con el mismo reloj y bueno y aquí está bien qué lindo qué lindo queda la verdad y totalmente gratis tienes muchos disponibles ahora quiero hacerlo quiero cambiar a mi foto personal quiero entonces me voy a my deals y tengo tres opciones tengo este que es cambiar este dial que lo tengo ahí en el reloj por una foto personal este mismo día al cambiarlo por un pequeño vídeo corto por uno que muestre varias fotos o por una foto fija yo voy a hacerlo por el de la foto esta que está acá le doy acá a poder descargar este pero no quiero este voy a ir a este le doy a seleccionar la imagen lo escojo desde álbum ok le doy permiso para que acepte seleccionar todas las fotos ok escojo una foto vamos a escogerla del perro ya listo ahí tengo el perro le doy aquí verdad le doy a usar tengo el perro allí le doy a complete escojo como quiero que salga la obra quiero que salga aquí me parece que en blanco está perfecto y le doy y espero que empiece a bajar y ahí está bajando mientras sigue bajando le sigo explicando las funciones de este reloj pero con el w28 pro porque son idénticos en funcionamiento si yo quiero hacer una llamada pues entro en este teléfono y hago la llamada que yo deseo bueno ya está desconectado evidentemente si quiero controlar la música tiene que estar conectado verdad al programa y si quiero hacer llamadas al bluetooth también eso si usted quiere saber cómo se hace hay un vídeo completo que donde lo explico aquí mismo en el canal si me quiero tomar la temperatura entro en centígrados y ahí él empieza a medir la temperatura con esto ok si quiero colocarle una clave a mi reloj aquí tiene el candadito si quiero buscar mi celular aprieto esto si quiero que me haga un test cardíaco aquí me lo hace ok ojo este tiene estos relojes tienen mediciones de salud pero siempre abierto se me apago esto tengo que estar pendiente de que no se apague para que siga cargando pero estos relojes aunque tienen mediciones de salud no son no son dispositivos médicos usted no puede confiar su salud a un reloj miren cómo quedó qué linda la foto del perro con la obra la verdad espectacular si usted se moja se baña le voy a explicar esta última funcionalidad usted viene y le da de arriba hacia abajo pasa al siguiente menú y va a presionar aquí y ahí él empieza a hacer un sonido y va a botar el agua que le haya entrado espera un ratito como un minuto que le salga todo el agua y que después que ya no le salga pues le da aquí así bueno espero que les haya servido el vídeo por favor dale like eso nos ayuda muchísimo a crecer compártelo si puedes en tus redes sociales y suscríbete muchísimas gracias